Y nunca más cerramos los puertos de un gorro y nunca más se levantó esta puerta. ¿Para? Bueno, un agua ampuda. Bueno, a mí lo que me gusta que esta manga no tiene, es que hay una tranca después de que haya. O sea, a esta distancia más o menos una tranca abierta.